Hola a todos chavales, aquí me lo estoy comentando y bueno, he recordado la casa, me ha quedado flipante, la verdad, me he esforzado bastante tiempo, llevo aquí bastante tiempo, he estado en la mina, ahora mismo os voy a enseñar todo lo que he recogido y bueno, he iluminado todo, o sea, no ha sido nadie más nunca, árboles, aquí mi paseíto con su puerta, para entrar, allá, ahí, un puente, esa otra isla que también ha iluminado entera y me he hecho construir una casa con el mármol que tenía, y bueno, me ha quedado bastante bien todo esto, yo lo iba a recolorar, redecorar, es un nuevo estilo para nuestra casa, y bueno, aquí van a estar todas las cosas del Elemental Exchange, por un internal luz, o sea que esto va a estar más iluminado que la luz, 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 y bueno, o sea que hoy creo que vamos a empezar con el huerto, por ejemplo, pero antes les voy a enseñar todas las mineras que he encontrado, así que vamos a ver, y la excavadora ya funciona y todo eso, no sé si sacar un pan o no, no, hoy vamos a hacer un huerto en condiciones, hoy no, ahora, porque hoy he grabado dos capítulos, como hago todos los días, a ver, vamos a ver, vale, Piedra he sacado muchísima, pero, ¿qué hace aquí el hierro?, ¿qué hace aquí?, me he tirado yo, no, bueno, he sacado muchísima piedra, me ha dado para hacer todo esto, obviamente, mirad, he ampliado para arriba, esto lo he tapado un poco más, en este panel, esto veis que está funcionando, genera piedra, no sé si está en peaceful, porque no voy a construir y dejar, bueno, la mina, la normal, y bueno, hemos dejado así todo esto chulo, ahí con sus caminitos para llegar aquí, y no, mirad, me ha tocado un Lost Novel, y vamos a investigarlo a ver qué nos toca, Fragment of Lost Novel, conocimiento antiguo, bien, lo hemos perdido todo y que sí, y bueno, vamos a guardar todo esto, y vale, vamos a meter el carbón, ah, bueno, sí, todos los mines que he conseguido, mirad, he encontrado un montón de cristales, he encontrado el zafiro, y vamos a meter el carbón aquí, porque vamos a ponernos a tope con, con el huerto, o sea que vamos a dejar esto aquí, generándose todas sus cosillas, vamos a meter por ejemplo aquí el hierro, vamos a meter el hierro, la mitad del hierro, a ver, a ver, la mitad del hierro, porque si no, no me va a dar, va a empezar a generar, ahí, vale, y ahí vamos a meter esto que ya estaba funcionando, vale, y luego esto lo, si lo puse automático se podría ir metiendo solo, pero bueno, ahora volveré un rato, voy a meter todas estas cosas, bueno, no, voy a sacarme dos de hierro, para hacerme una azada, y ahí, he colocado todo, o sea que vamos a hacernos una azada y vamos a empezar a hacernos un huertillo, que bueno, ah, sí, me he puesto en creativo para enseñaros, ¿no? es verdad, no me he colocado ya, ahí, pues, vale, ha quedado muy bien, sí, nos quitamos el creativo, obviamente, y me tengo que quitar el checkmode, para, bueno, pues, me ha quedado así de bien, la verdad, me ha costado bastante trabajo, he ido a la mina y he sacado lo que no está escrito, ya lo veis, aquí toda la piedra que he conseguido, ahí, ahí hay bastante, y el mármol medio gastado y que íbamos a hacernos una azada, es verdad, y bueno, está ahí un rato con los árboles, a ver, crecía, ambos mil, cazando esqueletos, etcétera, y bueno, está, que hemos conseguido, eh, tener esos arbolillos por ahí, para que tengamos bastante madera, eh, vale, que necesitamos, mira, aquí no hay saplings, eh, ¿cómo se llama esto? eh, semillas, semillas, no sé, no, a ver, no, a ver, pensando, ah, sí, hacemos un cubo de agua, eso, hacemos un cubo de agua, y, semillas, voy a presentar calabazas, o sea que, no tengo ningún problema, calabaza, ahí, una, y dos, o, todas, está lo mismo, todas las convertimos todas en semillas, ahí, y vamos a tener muchísimas semillas, vamos a craftear, no nos habrá un cubo, ahí, perfecto, y vamos a subir arriba, que bueno, aquí ya vamos a poder estar por las noches tranquilo, porque está esto más iluminado que nada, y vamos a poder estar tranquilillos, por aquí, por ejemplo, no sé, dándonos un vacío, y ahí hay un, lo típico, handboss tanker, o sea, la típica medusa, toca narices, está ahí, y la voy a matar ahora mismo, y bueno, aquí hay un método muy rápido, para conseguir las slime balls, que, en el marquillaje normal, hay que buscar slimes, que están, en la profundidad casi de bedrock, y son casi imposibles de encontrar, o sea, que, es mucho mejor así, y vale, vamos a, a ver, ahí, vale, vamos a hacer el huerto, así, así, a, ahí quitamos todo esto, quitamos todo esto, tiki taka, ahí, fuera de esto, fuera, 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 y fuera, vale, y vamos a necesitar ahora, a ver, esperad, esto lo tapamos, y, esto no me da para taparlo, ni mi coña, bueno, pero podemos pintar aquí un poquito, un poquillo de aquí, así, nos vuelve un poquillo más grande, y así, no está para taparlo, justísimo, no está para taparlo, ahí, vale, pues, vamos a meter el agua, sobre, que línea, aquí, a ver, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, hostia, mierda, esto lo estamos aquí, ahí, vamos a hacer aquí, estaba llamando mi madre, si ahora, ay, madre mía, vale, ya hemos, pondremos aquí dos de agua, infinita, no, bueno, yo sé lo mismo, a ver, esperad, estamos aquí otro, entonces, ya, no le da falta desplazarnos, ahí, hago infinita, hago infinita, rompemos, y rompemos, vale, ya teníamos aquí nuestro, nuestro agua infinita, y por aquí, y por aquí, y, vale, y ahora volvemos a coger, y, por aquí, vale, aquí, y ahora como la azada, tranquilamente, y nos ponemos, ahí, ahí, que, ah, me muero de hambre, me muero de hambre, mierda, tengo una manzana en casa, una manzana, estoy salvo por una manzana, estoy salvo por una maldita manzana, un movilito, no creo, a ver, ahí, comida, comida, vale, ay, os pondréis esos nervios, cuando me veis, con la barra del hambre, que no me doy ni cuenta, porque estoy tan concentrado con los mods, que no me doy cuenta, de la barra del hambre, o sea que, vamos un poco más en ese sentido, de la barra del hambre, porque nunca me doy cuenta, hasta que me empiezo a morir, sin saber por qué, o sea que es un poco tanto, a ver, estamos aquí, no, no, bueno, o si, lo podemos hacer así, a invertir, podemos hacerlo así, y en el otro lado igual, ahí, 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 y ahí, vale, y justo nos ha dado con las semillas, vale, le podemos meter con mil, si queremos, que lo voy a hacer, aunque solo tengo dos, dos entonces no, vale, y ya tenemos terminado, nuestro huertito aquí de semillas, bastante, chulo, y vamos a, coger la caña de azúcar, para hacernos librillos, para conseguir estas materias, ahí, bueno, a mitad de lo que recojo, se me cae el agua, que bien, vamos aquí, que buena idea tú, en plantar tanta caña de azúcar, porque me gusta la coca, no, porque necesitamos libros, que pasa, necesitamos caña de azúcar, y también coca, pues no, bien, tío, es que, es más que no, solo de, tío, las malditas, mierdas estas, de, de usas, de flipante, no entiendo, tío, ¿dónde están, usando el veneno, por, tío, tío, pero si están, lejísimos, porque es como, ha podido envenenar, bueno, tenemos, un stack y dos, de, esto, que luego se lo han podido, echar una mierda, vale, mañana se caen el 1.3, mañana me voy de vacaciones, un suscriptor más, haré el videoblog, diciendo mis comienzos, mis comienzos en youtube, etcétera, y bueno, aquí me veréis, el geto por tercera vez, que bueno, estoy un poco cambiado, la verdad, mierda, son robos, o sea que, no sé si me reconoceréis, dios anteriores, necesito matar a alguien ahora mismo, que bien, tío, no me gusta, un pelo de autoswitch mode, de las narices, porque te lo vea mazo, como lo que acaba de pasar, vale, tenemos 16 libros, que nos va a servir, para hacer una mierda, de estanterías que me tienen, vale, pues no, no me sirvo, hace unas cuantas más, de una mierda, pero son unas cuantas más, no sé, aquí, tampoco es que nos iba para mucho, a ver, ahí, y ahí, vale, al revés, que bien, tío, estoy, que lo parto hoy, tío, vale, ahí, estoy, que lo parto hoy, una, que, ah, vale, y no tengo, ni madera suficiente, tío, más penoso, lo mío, tío, venga, tengo dos estanterías, tío, me daría para hacer cuatro más, porque bueno, que mejor, no, vamos aquí a ponernos, estanterías, donde las puedo poner, aquí, la esquina, ahí, sí, vale, pues no, la voy a poner cerca de esto, porque, las necesito para eso, ni tonifico también, vale, esto ya podemos sacar, y podemos meter lo que esté por aquí, no, y meterle, más, erro, no está mi erro, pero, ahí está, en, erro, mucho erro, vale, ahí, y, que se genere más hierro, por, 1000B, vale, y, ahora que, tendría que pener, pener, por Dios, tío, que yo, pener, es un pene, o que, lo puedo exponer, tío, a ver, sí, pico mi pico, es verdad, lo puedo recordar, mi pico, quiero mi pico, quiero mi pica, mi pico, tío, oh, mi pico, ay, es verdad, que se me ha roto picando, mierda, oh, me toca otro, no, no, tengo hierro demasiado, o sea que, ahora mismo, me podría hacer, una casa de bloques de hierro, pequeñita, pero una casa, ti, no, tío, ay, ay, tío, es que no aprendes, no aprendes, no aprendes, vale, me cago en la leche, que encendió la impresora, con los pies, tío, tiene que ir a 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 la impresora, a ir 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 a הא verschiedene, Y la encendió con los pies, tío Joder, sube bastante, tío A ver Tío, si se lo tengo para dos Es que es muy penoso, pero bueno Queda bien, al menos No me puedo quejar, mira, queda chuli No A ver, que puedo investigar Que me sobra, por ejemplo, Dirt Me sobra en cantidades Industriales Vamos a ir a por ¿Cómo es? Si, a por piedrita Cobblestone and cobblestone And dirt Dirt and cobblestone Ah, ostras, tío Vale Ay Buf ¿Qué rollo también te estás esperando? ¿A qué se mete esto? Vamos a ver un metodo directamente y ya A ver si sale algo Bueno Vamos a dejarlo ahí Y le vamos a meter Bueno Vamos a esperar si sale un pergamino y ahora volvemos Vale Bueno, volvemos Después de esperar aquí Un ratillo He conseguido cinco pergaminos O sea que Nos vamos a investigar A ver Esto quitamos Esto quitamos Y veremos esto Esto Y esto Y vamos a ver Qué nos sale Ha fallado, tío Ha fallado Ahorita le he... Es que no sé Tío No, no, no Vale Ni coño Ah, tío Un pequeño por ciento No, tío Que no me fallen todos Por Dios Tío Ah, no, tío No Quiero que me salga Algo No De cinco Papelitos No va a salir ni uno, tío Ni uno Madre mía Esto es rato No Tengo aquí El Taint Almacenado Y... Hasta que no Hasta que no consigo más Más de esto Nada No se vea nada Porque... Todo A ver Quiero dar una cosa Si pudiera hacerlo Me gustaría bastante Los acos Cristals Y... Metal Que quiero hacer Una... Una... Una armadura Una armadura Buena Buena, buena Una armadura Mágica Anda Bueno, pues sí que puedo venir a meterle cosas Tío Me encanta Ahí sí Vale, funciona 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 Acachos, tío Es parpadeante No mola Puso mi perrito Ahí Que es el Taint Que es el Taint Cuidado Se me ha quedado Los lingotes Bueno Que sí Que lo importante Es que no está Al... Lingotes Taint A2 Sí Taunium Ingot Nos dan Oye, te voy a este inútil Y no me mola Ahorito Que sin querer Bueno, pues Así me han taunium Vale, ¿y cómo salió esta espada? No No salió Bueno, sí Se ve Taunium No está Un escort ¿Cómo sabía esto? No se podría Tienes que conseguirlo Y esto Tampoco Sabría ¿Cómo se hace Esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo ¿Cómo no dices? Se hace esto, tío Quiero saber Cómo se hacen Estos pantalones Por ejemplo Y cómo se hace Este arco O esto O esto O esto No sé cómo se hace No sé No sé cómo se hace Intervoid Vale Pues esto Si me lo dan Por esto Tenía que saber Más o menos Mierda Se me ha quedado Sin energía Tal vez Tiene un signball Por ejemplo Bueno, tío Signball me genera Taint Eh, eh Que me muero Que me muero Vale No lo metéis aquí Os quita vida Porque eso Está abriendo Obviamente Y es como que Te chupa la vida Y se da A esto Pero bueno Tengo dos más Tampinglingots Que me pueden servir Para hacerme un pico Bastante bueno Mejor Un poquito mejor Que el de hierro Que no sé si hacérmelo Me lo voy a hacer Sí Y bueno Ya os enseñé Alguna cosilla aquí De Soundcraft Que es Cómo hacer estos lingotes Se hacen con un cristal Es este Con algún cristal Y Y botes normales Y bueno Tengo nueve Pues voy a meter nueve Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y nueve Bueno Ahí está Y bueno A ver Miremos aquí Esto, esto Esto no Esto no Esto Esto sí Y Vale Vale Luego nos va a dar Estos cristales Que bueno Que están Gastados Por lo que Por ejemplo Los podríamos Investigar Por hacer algo con ellos Está un suceso De un doce por ciento Está bien Que puede que te salga algo O no Quien sabe A ver Nos hemos quedado sin energía O qué O no Vale No es que aquí Ya no está Genial el hierro muy rápido En medio de a mí Que los quejan Me va a ser rápido Voy a guardar aquí cosas Y bueno Me voy a Despedir De Esta serie Pero no antes Sin probar el pico este Que nos acabamos de carcear Pues me voy a despedir De esta serie Y pondré el mapa Para descargar En la En el link O sea en la descripción Por si lo que es descargar Y bueno Y ahí Y continuamos Con este mapa El 15 Y con este serie de mods No la voy a tocar Para nada Con el 15 Volvemos exactamente igual De donde haya dejado Y una A ver Pica bastante rápido ¿Lo veis? Y bueno aquí Carbón Aquí está Su paca Y bueno Me despido Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao